En la quinta semana de embarazo, el corazón del futuro bebé empieza a latir. Este es también el periodo en el que su cerebro se desarrolla a más velocidad. El embrión está creciendo rápidamente. A través de la sangre de la madre, recibe todo lo que necesita para su desarrollo. Pasadas las primeras cinco semanas de embarazo, mide aproximadamente 5 milímetros y pesa medio gramo. Comienzan a formarse los brazos, las piernas y los dedos. La nariz, la barbilla, la boca y las orejas empiezan a definirse. El sexo, el color de los ojos, el del pelo, su talento deportivo y artístico, el perfil de papá o los rizos de mamá. Toda esa información hereditaria ya está presente en este diminuto ser humano que en la octava semana alcanza los 17 milímetros.